Don Pipo Constant, sigamos celebrando el platino de María José Quintanilla. Me parece y por eso invito a pasar a este escenario a María José Quintanilla. La recibimos con un fuerte aplauso, porque ella sigue celebrando aquí su disco de platino gracias a ustedes. María José, bienvenida. ¿Qué podemos cantar ahora? La vikinga, como dice la pía. Vikinga, dedicada a María Pía Guzmán. La vikinga. Celebramos, junto a María José Quintanilla, su disco de platino. El buen paseo está suyo. Y todos cantan aquí el azul. Solitaria camina la vikinga. ¡Vamos! La gente se pone a murmurar. ¡Vamos! ¡Vamos! Dicen que tiene una pera. Dicen que tiene una pera que la hace llorar. Preciosa y orgullosa, no me permiten la quieran consolar. ¡Vamos! 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 Preciosa y orgullosa, no me permiten la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasan las noches llorando por él. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!